Ah, Minecraft ¡Cállate esa pesa! ¡Oh, no! ¡Ta ta ta ta! Bienvenidos a Kateri Youtube con el chino puto El... El Naruto No, mejor que Naruto Sería Steve ¡Hola, pendejo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cásate, Lauti! ¡Corre! ¡No! ¡Que asco! ¡Salí, Lauti! ¡No seas asquiloso! ¿Quién pruebas? ¡Un maldito golem! ¡Joven! ¡Ay, vaca! No lo puedo ni creer, tío ¡Hola, golem! Mi tío Mi tío en otras cosas se armó una remansión ¿Mainka? Sí Y hay un túnel que vos lo vas cagando y salís para todo de un para abajo Ya tenés que cagar no me mire Eso es remolacha, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chino! Ni siquiera hablaste una palabra en el juego yo estoy grabando, chino feo ¡No! ¡Oye, guacho! ¡Me arrepegaron! ¿Quién me pegó? ¡No, no, no! ¡Me está pegando el golem! ¡Golem, hacker! ¡No me pegues! Igual es malo ¡Correte, correte, correte! ¿Hay espada o no hay espada, tío? ¡No, joder! ¡Una cama de varilla! ¡Oh! ¡Buscate otra cama! Por allá había otra Espada que me está pegando el golem ¡No! 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 ¡Tito! ¡Sos un hacker! ¡Hacker! ¡No, querrala! ¡No! ¡Abrida no puedo! ¡Melocotón, chino! ¡Melocotón, chino! ¡Estoy encerrado con un golem! ¿A dónde? ¡En la aldea! ¡Melocotón! 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 ¡Me va a pegar! ¡No vale! ¡Ya tengo miedo! ¡No me ha cerrado la puerta! ¡Espada! ¡Espada! ¡No tienen espada! ¿Cómo es esto? ¡Una cama! ¡Otra cama! ¡Ay! ¡Sigüeña! ¡Ey! ¡Ey! ¡La boca! ¡No le estoy grabando! ¡Ey! ¡Me he matado! ¡Ya me mataron, tío! ¡Joven! ¡No le pegué nunca! ¡Hay camas, guacho! En los días ¡Hay más de un solo cofre, eh! ¡Vete! ¡No! ¡Me estoy agagando! ¡No! ¿Qué me está pegando, guacho? ¿Está el golem? ¡No está el golem aquí! ¿Cómo me va a pegar? ¿Qué quiere decir? ¡Otra cama! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá vamos para el chino! ¡Tengo tres camas! ¡Muchachas! 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 ¿Cómo se podrá grabar audio? ¡Másicamente! ¿Qué es? Bueno, no está ahí solo algo. No hay nada así. Parece un castillo eso. Es un castillo. ¿Por qué es? ¡Oh! ¡Qué buena lógica! ¡Qué! ¡Lájate de ahí! No lo digo. Entonces yo me quedo con el otro cuarto. No, no, no. Este está en mi casa. No, no, no. Compartimos. Compartimos. ¡Que no me mates! ¡Que no me mates! ¡Que no me mates! ¡De vuelta! ¿Qué pasó, Saulo? ¿Qué? ¿Qué pasó, boludo? No se puede entrar más de hoy por usted. ¡Pare! ¡Que peda! ¡Chino! ¿Por qué somos tan inútil? ¡Nadie! ¡Te advertimos! ¡Muchachas! ¡La sensibilidad! Bueno, bueno. Entró una sola vez. No entrego, dice. ¡Bueno, gente! ¡Gentusa! ¡Gentusa! ¡Oh! ¡El cofre que tiene más cosas mejor que esta! ¡No! ¡Que tengo las parcas! ¡No! ¡Tengo dos pecheras! ¡Hualala! ¿Quién acaba de botarme? ¡Vale! ¡Mira si no le dice nada! ¡Que onda! ¡Que no le está resaltado! Si, guacho. Bueno, le lamento que yo le pegué. ¡Hala! ¡En serio! ¡Bueno! ¡Corren en la casa del Chino! ¡Llegarse de la casa del Chino! Ya que no hay nadie. Y co... No, guacho. Yo me quedo con esta. ¡Oh! La taricheta. No, amigo. Yo me quedo con Evita. ¡Chino! No, mejor no. ¿Por qué no te la quedas para vos? ¡Si! Me la voy a quedar. Pero le tengo que... ¡Adañir piso! ¡No! ¡No! ¡Tarado! ¿Que? Voy a correr la casa del Chino que esta más linda. ¿Es la que decís? ¿Es la que decís? ¿Es la que decís? ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Es la casa del Chino, es mía! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Es la casa del Chino y Santiago! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí quiero jugar! ¡No me sé poner Minecraft! ¡Pero quiero jugar! ¡Pero quiero jugar! ¡Ay! ¡Me dañé la casa del Chino, es mía ahora! En mi casa Y yo juego al minecraft Toda la mañana La cama Y No le pegué de vuelta Yo no le pegué a nadie Yo no le pegué a nadie Pero que murió Chino, rajada en mi casa Rajada aquí Raja, rajada Raja, rajada Chino Te pago una pechera de hierro, chino Chino, te pago una pechera de hierro Si me dejas vivir ahí Te pago una pechera de hierro Si me dejas vivir ahí ¿No? ¿No? Gracias Baby 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 La 8 La 8 La 8 La 8 La 8 De nada Me confo ¡Está hecho de basura para mí! Vente para acá ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ya volvimos! ¿Qué? Chino, chino, chino El árbol magistral Mínex Describe Parents Otro gole no Otro gole no El acatón Otro gole no El árbol magistral lo vamos a talar Chino, el árbol más que trae hay que talarlo Si, estoy en eso Que asco, que asco No hay más árbol, no hay más árbol No rompas la tierra Yo rompo todo lo que yo quiera Chino, poné de día porque si no después se quedó y no se ve nada Chino, cuidado no te caigas De la casa De Minecraft Chino, ¿qué haces ahí? Bueno, me entra chino y ahora están hablando de tonteros Me voy a mirar No estoy en tu casa Se quedó adentro Ahora te va a soltar la cara Allá voy Va a haber un intruso ¿Qué es el Lale? ¿What? El Lale no está, por cierto El Lale ya no aparece más en mi canal ¡Ay! ¡Ay! ¡Minecrack! Eh, déjame Ahora te rompe la cara Toma Samu Tu regalo Déjame, déjame que te hacen algo No le des, no le des ¿Qué? ¡Dame la plata esa! ¡Dame la plata! ¡Puto! ¡Lo mataron a Samu! Yo vino y estaba durmiendo ¡Ahí! ¡Baby! ¡¿Tú, tú, 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 tú? ¡Dame con que va! Bueno, Janta, yo y tú, chau, me voy, chau Chino, chino, chau No entiendo por qué mirar eso Te vas a poner otra vez Adiós, Janta, yo y tú, chau Te vas a poner otro video Chau